ves entrando y yo voy a pasar entra y invítame así no hay líos o hay que hacer una intro o algo no no ya estamos en directo ya es aquí en él no hay nada déjame una intro de un videojuego el típico intro no lo sé de momento estoy en la pantalla de título ponte tú también y ahora probamos vale mientras va entrando la gente tal cual mi gato está sobadísimo pero un nivel máximo en el sofá vamos mandando el vídeo esto esto es que en 25 games 505 games y kindred o algo así se llamaba no kindred aerospace entonces vamos a hacer mientras tiene la gente esto journey to the savage planet vamos espera que preparo el de esta hora te invito vale con el directo puesto el twitter hecho vamos a ver creando un nuevo perfil ok estoy en ello un jugador cooperativo cooperativo seleccionar renova de guardado renova hacía uno creando nueva partida eso es eso y ahora te invitaré o algo no vale invitar a un jugador voy estaría guay he leído bueno para el que vea esto en youtube que luego lo subiré a ver si lo puedo subir hoy porque si no me cortan los huevillos ya está enviado la invitación y he leído cosas buenas y cosas malas del juego o sea que como no me fío de nadie vamos a probarlo yo también he oído que empieza muy fuerte y luego para adentro para adentro sí pero se decía lo mismo un poco de del no man's sky y bueno tus horitas le he echas al final sí que es un poco aburrido pero tus horitas para probar claro claro ten en cuenta que no más sky después recibió la update esa que fue como es verdad sabes es verdad buenas rockstorm dinos si se nos oye bien a álvaro y a mí estaría bastante guay entonces 505 games nos ha dado el juego y me han dicho que lo juega en cooperativo que es mucho mejor así que si lo dice los creadores vale desde la tierra nos vamos al destino no tiene mucho misterio la historia no es mucho no se escucha perfecto estoy yo ahora mismo feliz ay mire me levanto cállate eh eh soy martín presidente y director a mí no lo presidente el presidente el presidente es calvo es calviner feo eh a ver a ver vamos a atender que nos ha dicho bienvenidos al programa de pioneros kindred ha luchado por ayudar a la humanidad a extenderse más allá de los confines de la tierra me emociona anunciar que muchos soldadores de la industria nos consideran ahora la cuarta mejor empresa de exploración interestral la cuarta fabricando baterías y matrices solares vale línea de colzado deportivo vale ok desde el fondo de los estrellanos y ahora hasta las estrellas el vídeo mola mucho si el tío ese está mal de la cabeza es ir más allá de la pura exploración y pasar al asentamiento vale nos sentimos que os han identificado varios planetas que podrían ser aptos para la vida humana el tuyo es ARY26 suena mal me mola mucho bueno como estáis viendo tu trabajo es explorar la superficie del planeta mira la maqueta me encanta enviar tus datos de vuelta vale vale o sea vamos de exploradores nada más cuanto más descubras más podemos guiar tu experiencia para ti y tu compañero vale también debería mencionar que aunque se han hecho todos los esfuerzos para garantizar un viaje cómodo y seguro lo recién se ha cortado el presupuesto más la naturaleza desconocida de los obstáculos a los que te enfrentarás implica que no podemos enviarte equipo hostia mira lo que pone los pies en el tanque tu hábitat viene equipado con una impresora en 3D eh mira hola espera espera que pasa hola mira lo que se ha quedado el todo el combustible desde la tierra hasta tu lugar de aterrizaje vale 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 o sea wow no quiero robarte mucho tiempo seguro que estás imprescindible por explorar te deseo suerte veremos a menudo actualizaciones acerca de tu progreso muy bien matete con vida y nos vemos pronto el video es brutal básicamente la historia es es una empresa muy mediocre que Ana oh dios bueno eso ni lo leo que no leo no por dios vamos a morir que básicamente ha hecho un viaje interestelar pero claro con tan pocos recursos no tenemos nada o sea nos dejan allí y ya si eso ya volveremos eco ¿quién es eco? inicia sesión en el ordenador y rellena un formulario cuestionario básico está aquí ¿dónde? ah vale usar ordenador vamos para adentro hostia mira la carga mira la barra de carga va para atrás parece que lo has conseguido en cuanto a los beneficios de tu programa tu contrato te obliga a enviar informes regulares ok una de estas imágenes es una foto tuya yo no puedo hacer eso solo puedes hacer tú pero tú lo ves cógete el perro no no lo veo pero cógete el perro el perro pero tú como sabes que es un perro si no lo puedes ver porque se cosita del juego ah por favor el perro estoy súper contento de que no te hayas vuelto tarumba vale pulsa el botón enviar para trasladar tu respuesta al centro de datos somos el perro adiós vale mensajes te doy la bienvenida te doy la bienvenida al primer día de tu gran aventura no podríamos estar más emocionados de tu llegada como mismo que la de la misión es imperativo que valientes como tú levanten cada roca escaneen bueno hay que escanear cosas la humanidad lleva toda la existencia trabada en la tierra ok vale tenemos un vídeo de que es el de welcome me encanta mira un perrete un gato espérate espérate ¿dónde estás? abajo no 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 aquí aquí al lado del ordenador aquí hay un gatete miralo october 2034 ese calvo está mal de la cabeza como puede enviar gente a otro universo sin equipo no no aquí estamos oye me fascina que un juego indie podamos jugar online sin problemas ya porque con lo que nos suele costar y funcione ¿no? y funcione vale hay que bajar para abajo vámonos yo la derecha siempre tú la izquierda hasta luego ¿eh? nos vemos abajo tengo miedo hasta luego hasta luego sitio aterrizado adiós ¿qué es esto? ¿qué es esto? es lo que te iba a decir pulse R1 para el group es delicioso vale son como unas granadas ¿no? sí es como cebo coge coge he cogido tres mantiene R1 y suelta para lanzar ¿dónde lo lanzamos? donde sea el ya viene espera lánzalos abriendo la compuerta exterior ¿dónde está la compuerta exterior Johnny? espera un segundito ah aquí detrás aquí detrás tenía un problema más técnico he activado algo no no vale es un robotín es un robotín no son varios robotines ahora te proporcionarán las ubicaciones aproximadas de recursos y más información útil el ya viene está bastante golpeado tendrás que escanear el exterior para confirmar el nivel de golpeación ¿de golpeación? lo apuesto adiós ¿qué es esto? ¿dónde estás? aquí aquí detrás mira si pulsas la cruceta hacia arriba te pasas al modo escáner entonces hay que hay que escanear todo lo que no lo que está como naranja voy a ver por detrás si tenemos algún golpe también vale ah sí mira aquí hay un tema ah vale que se va más lento escaneando que tonto soy vale aquí hay otro y aquí hay un cable suelto también el equipo de aterrizaje lo has mirado ¿no? dos de tres falta uno ¿dónde está? aquí ya lo he encontrado vale este panel exterior debería haberse soltado aterrizar vale panel escaneado restante ¿esto qué es? estamos vivos como de milagro ¿no? ¿dónde estás? aquí detrás de ti justo hay que encontrar algo pulsa R3 ¿ves? panel escaneado restante mira por aquí ¿dónde tío? aquí hay como hostia mira dónde he ido a parar el panel ¿lo puedes escanear tú? sí perfecto vale pensaba que eso lo podía yo pero está guay vale ahí hay que encontrar otro objetivo seleccionado actual ok el Javion está básicamente intacto hay que subir por aquí ¿no? sí ¡uh! y los cartógrafos han encontrado una aleación a alguien que podríamos utilizar adiós ¿qué es esto? ¿loco? ¿y cómo podemos? una nueva herramienta para seguir avanzando ¿pero y cómo lo rompemos? ah sí con poñetazos no no hay que volver a hay que volver a a la nave para imprimir algo pone vale hay bichos ¿dónde tío? aquí hay bichos no puede ser espérate ¡ay! escánealo acuérdate globopájaro nevado ¡corre, corre! yo he escaneado todo tío son drogas pero drogas de las buenas para curarse cosecha los recursos necesarios para fabricar un revolver nómada no, no pues tenemos que ir a buscar recursos se la por los pájaros yo creo carbono ve por aquí voy, voy ¿cómo atacas? con el cuadrado ¿qué es esto? ¡cuidado, cuidado, cuidado! usted mira cómo huelan ¿has pegado una patada? sí, sí, sí ha tomado por culo ¡cuidado, cuidado, cuidado! ha recogido carbono ¡pero métele! ya, ya, ya está vámonos vale hay que volver para adentro, ¿no? ¿o qué? sí ¡adios! vámonos vale, vale, vale lo he pillado lo he pillado lo he pillado ¡ah! vale, pone que cuando vuelves a la casa ah, mira está aquí empezó a 3D ¿dónde? el revólver toma ya ah, no lo había visto ¿y cómo me la equipo? yo no puedo entrar aquí así revólver nómada ¿qué has puesto aquí, tío? ah, creo que compartimos las ¿pero y cómo cambio de arma? no lo sé vamos para afuera, ¿no? ¿o qué? o será aquí que haya que hacer algo ¿no? en principio no, ¿no? no creo que compartimos las las investigaciones estas ¡ay Dios! que se calle esta ah, vale aquí podemos hacernos cosas mejoras de la mochila mejoras del visor vale aquí hay todo lo que hemos descubierto que está bastante guay vale, pues vámonos para afuera y yo creo que afuera continuará el tutorial porque este es el tutorial vámonos ¡ay sí, mira! ¡lo tengo! ¿qué tal? ¡antoñete! vámonos ahora en teoría lo que haremos es investigar los globopájaros estos ¿cómo se dispara? ¿cómo se dispara? R2 jugazo ¿qué? vale, vale ahora por lo menos no nos explotan ha explotado ¿esto qué es? ¡hostia! cuidado que petan pero ¿estas bolitas qué son? esto es carbono lo he entendido carbono más 10 no sé qué y estas bolitas pone que es vida como para curarse ahora podemos romper esto ¿no? bofetada cargada la imagino ¡ah sí, 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 sí! ¡eh, eh, eh, eh! que vienen, que vienen detrás creo que hay fuego amigo ¿eh? sí que guay rompe cristal rompe cristal lo necesitamos ¿no? no, creo que no es un recurso adiós no suelta nada extinguido vale au y cuidadico eh espera que aquí hay un camino raro hola no ah vale porque aquí necesitaremos como un doble salto vale, vale no, no, por aquí no es doble salto sí será como una especie de impulso seguramente o algo así pero aquí hay algo que escanear acuérdate que todo hay que escanearlo crack escaneamos sí, sí árbol polípodo vale un fungino como mola el mensaje ves una torre grande no alex, alex ¿qué? estos pichos está plantada aquí si la golpeas te da vida no te veo tío ah vale ¿esto qué es? estos huevos de alien cinecruzano están poniéndose como trampolín natural ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? vale espérate esto ha dicho que he recibido un mensaje muchas cosas sí acerca de la torre ¿qué torre? la granada esta es como cebo para ellos oigo me matan sí, sí, sí hay unas plantas gigantes ¿ves el humo? sí que no sé cómo se mata solo suelta humo a ver ¿qué te decía? dispersa densas nieblas de esporas aducinógenas disfrútalo con responsabilidad ¡voy para adentro! un lo... ¡ay! ¿qué te pasa? ¡oh, Dios! ¡ay, ay, ay! ¡qué mareo! ¡ay, ay, ay, ay! ¡oh, oh, me mareo de verdad! vale, seguimos investigando sí, vamos a la misión encuentra la aleación alien se llama y está a 32 kilómetros, tío ¿me estás siguiendo? es que no, no hay minimapa, tío estoy acostumbrado a... ¿sabes? ¡ay, qué es esto! bolsa de semillas metálica ¿dónde estás, tío? me atacan vale, voy contigo droga alienígena sí, sí vas por abajo, ¿no? has ido por abajo está a 200 metros el punto que tengo yo de... ¡oh, Dios! está aquí el combustible alien he muerto, crack ¿pero qué dices? o me salvas en 20 segundos o me voy para el javelin, loco ¡voy, voy, 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 voy! es que ¿por qué no me has seguido, tío? ¿por qué no es por ahí? 10 segundos gracias mira, ven, sígueme, es por aquí ¡eh! sílice hemos obtenido ¿dónde estás? esto es vida, ¿eh? esto si lo tocas es vida vale ven por aquí ¿es por aquí abajo, seguro? ¡ah! sí, sí vámonos esto es el combustible alienígena este ¿lo has escaneado? sí cómetelo, cómetelo ¿esto? he subido he subido de nivel, chaval hostia, que vienen he subido de nivel, ¿y tú? ¡ay! ¿qué hay que hacer para abrir esa puerta? ¡ah!